pero venga acá y qué es lo que está pasando yo no entiendo la vaina esa del allanamiento y mira ahora señores pero el que esto y qué es lo que está pasando ya no hay y qué es lo que tiene común cerrar el círculo que quieren a uno es buena gente siguen pero carajo y que ya no hay mira no salga ni a botar basura tú oye a lo llena la matica de canela tú oye matica de canela matica de canela y eso es bueno para los nervios